Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. Hoy al verte, con otro amor así, sufriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos, murió para siempre. Y pude resistir, para olvidar, todos esos falsos juramentos. Hipocresía. Morir de sed, teniendo tanta agua. Morir de amor, fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Mi hipocresía. Mi sonrisa, donde escondo aliento. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de celos, yo me estoy muriendo. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Muchachita, de ojos tristes. Muchachita, tú te fuiste, y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Ni gorrión, ni paz, ni lecho. Ni gorrión, ni paz, ni lecho. Tu recuerdo está en mi pecho. Y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás. Y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? No vas a empezar. No vas a empezar. Detén la noche que el sol está por salir. Después te irás y ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Las horas van pasando irremediablemente Se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me desgarre el corazón Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Nunca, nunca vida vía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo Se podrá acabar el mundo y más lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más la cara triste Que al mirar tu rostro frío Me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Y que negarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás amor por ti 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 Te esperaré De mil caricias Yo tu cuerpo llenaré Son las caricias que he guardado para ti Que morirían si te alejas otra vez Te esperaré De tantas cosas hablaremos menos del ayer Caminaremos de la mano como en la primera vez Sin decir nada Sin decir nada Vista al suelo al caminar Te esperaré En ese parque aquel Donde nos vimos por última vez Te esperaré Cuando se muera el sol Cuando se muera el sol Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré En el farol aquel Que fue testigo Del amor de ayer Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos de amor Mi ventana Mi ventana está mojada por la lluvia Es lo mismo Es lo mismo que mis ojos por mi llanto Cuando miro que no vienes todavía El tic tac de mi reloj Me hiere más Yo no sé Si el corazón Me ha traicionado Ni en mis sueños Tú apareces un segundo Cuando miro Que no vienes todavía En mi ventana Habrá un clave Desde lejos Como siempre Tú eres el recuerdo Que largos Son los caminos Si la distancia Es lo que más y más Nos hiere Habrá un camino Más corto Que escoger Nada falta En el rincón Que tú conoces Muy atrás Quedaron Con las palabras Adelante Está este amor Que nos juramos Que nunca nadie Podrá separar Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Que crece en mi alma Por un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis sienes Que tiene tu boca Que muerde en mis ojos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba Como mala hierba Que se nos va a ver Que crece en mi alma Que no te olvido Que no te olvido Que no te olvido Déjenme Si estoy llorando Y un consuelo Estoy buscando Quiero estar solo Con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjenme si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y alegado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Ahí van Tomados de la mano Irán Estar enamorados Ahí van Camino hacia la iglesia Se nota la tristeza Se nota la tristeza Que hay en su mirar Ahí van Yo sé que no lo quiere Que fue Que fue Capricho solamente Capricho solamente Ahí va Que nunca olvidarás Que fui tu amante Fui el primer en enseñarte El amor Yo sé bien Que cuando estés con él Íntimamente Íntimamente Me tendrás A mi presente Y no hallarás Mi calor Estoy con mis amigos Festejando Tratando de olvidar Que se ha marchado Fue tan fácil De amar Y difícil De olvidar La mujer Que no dejo De extrañar De pronto Suena un disco En la rocola Mis ojos Se agrandan Mi alma Lloran Pues con esa canción Nació mi felicidad Y hoy lo escucho Con sabor A soledad No pongas No pongas ese disco No, no Pongas mi amigo Porque Me trae recuerdos Que ahora Solo olvidos No pongas ese disco Pongas mi amigo Pongas mi amigo Lo ves Recién comienza Me siento herido Me siento herido Amigo No pongas ese disco No pongas ese disco No pongas ese disco Que me trae muchos recuerdos Siento herido Dos de nuestros